Las emergencias también pueden ser mucho más grandes. Durante y después de una gran emergencia o desastre, la ayuda puede retrasarse. O quizá no puedan responder en absoluto. Hay pasos adicionales que usted dará si se le ordenó evacuar hacia afuera del vecindario. Los kits de emergencia que ya ha preparado para los residentes deben estar con el residente durante la evacuación. Establezca un lugar de reunión fuera de su vecindario. Podría ser otro centro de atención. Llegue a un acuerdo con otros centros de atención antes de que ocurra una emergencia. Podrían recibir a sus residentes temporalmente durante una emergencia, mientras se hacen otros arreglos. Haga un acuerdo con una compañía de autobús o taxi para el transporte de los residentes a este lugar. Obtenga un mapa del vecindario e identifique rutas para salir de su área. Si se requiere que salga de su vecindario, podría enterarse de la emergencia por un vecino, un transeúnte o un uniformado puede tocar la puerta. Podría recibir una llamada de un sistema de alerta comunitario que suena como una computadora que habla. Conteste el teléfono y escuche todo el mensaje. Si la llamada es contestada por una contestadora automática, escuche el mensaje lo antes posible. También podría enterarse de una emergencia por noticieros televisivos, radio o medios sociales. Podría obtener instrucciones sobre en qué dirección dirigirse, a dónde ir, áreas que evitar, cuánto tiempo tiene para salir o si tiene que refugiarse donde está. Infórmese al respecto en documentos del plan de emergencia que se incluyen con este video. Si se da la orden de abandonar su vecindario, debe determinar cómo sacará a sus residentes. Es hora de entrar en acción. Si tiene un acuerdo con otros centros como un centro de atención alejado de la emergencia, llámelos. Si tiene un acuerdo con una compañía de autobús o automóvil y tiene tiempo, llámelos. Si la emergencia evita que los autobuses u otro tipo de ayuda llegue, llame a sus vecinos. Podrían ayudarle. Si no ha hecho estos arreglos por adelantado o la emergencia obstruye el acceso a estos recursos y no pueden llegar a usted, ¿qué hará? Encienda su radio y escuche las transmisiones de emergencia. ¿Dónde está la emergencia? ¿Qué caminos están bloqueados? ¿Dónde hay refugios? ¿Cómo trasladar a los residentes? Ahora que ya sabe dónde ir, suba a sus residentes a algún vehículo que tenga. Ahora, ¿cómo lo subirá? Suba a quienes necesiten menos ayuda primero, en los asientos más atrás del vehículo. Los residentes que necesiten más ayuda serán los últimos. Debe tener el kit de emergencia de todos y cualquier otra documentación. Sepa hacia dónde va y cómo va a llegar ahí. Encienda la radio para escuchar las instrucciones porque las condiciones pueden cambiar. Conduzca con cuidado. Observe las señales de tráfico porque pueden dar información. Preste atención a las autoridades que dirigen el tráfico. Repasemos. Todos los residentes deberán tener sus kits de emergencia al evacuar. Lleguen a acuerdos con otras instituciones para albergar temporalmente a sus residentes. Responda a llamadas o alertas de emergencia. Escuche atentamente todo el mensaje. Evacúe a los residentes en base al nivel de ayuda que necesitan, de menor a mayor. Y suba a los residentes en base a menor a mayor ayuda. Sepa dónde ir y cómo llegar ahí. Abandone el área con seguridad.